Esa es la gallina es dos por uno. ¿Quieres bailar? ¿Quieres gozar? ¡Siénteme mismo que te hará catarria! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Gallina! Canta, gallina, canta. Hazle como dijeron. Lleva sabor al cacaraquear y así bailar yo quiero. Canta, gallina, canta. Hazle como dijeron. Lleva sabor al cacaraquear y así bailar yo quiero. ¡Gallina! ¡Gallina! Canta, gallina, canta. Hazle como dijeron. Lleva sabor al cacaraquear y así bailar yo quiero. Canta, gallina, canta. Canta, gallina, canta. Hazle como dijeron. Lleva sabor al cacaraquear y así bailar yo quiero. ¡Gallina! 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 Canta, gallina, canta. Hazle como dijeron. Lleva sabor al cacaraquear y así bailar yo quiero. Canta, gallina, canta. Canta, gallina, canta. Hazle como dijeron. Lleva sabor al cacaraquear y así bailar yo quiero. ¡Gallina! ¡Gallina! Gracias por ver el video.